La Plaza Francia Chicos miren Estamos ahora mismo en la Plaza Francia y quiero que la vean junto conmigo Vamos a seguir La Plaza Francia es muy fácil de indicar así que miren hay dos lados y aquí está la la guía entonces vámonos ingresemos No Chicos acabo de encontrar algo que estoy buscando bueno no estaba buscando sino que me recordó porque cuando tenía como unos 5 años tenía este aparatito de aquí lo quiero mi vida lo necesito ya pero está 180 Chicos bueno y aquí encontrarás también diferentes juguetes también de sus épocas de su de todas las edades de colección también vas a encontrar pibos vas a encontrar juegos tienes arriba de colección si eres coleccionista está en pan ahí está en pan original de aviador chicos miren arriba y también tienes la máscara de aviador tienes cascos tienes cosas así super locas tienes elégeno antiguo también miren bueno de la época todo es de la época me dio un pinball también no? si miren los micrófonos de locutor que paja esos son retro al culo de los años 60 que paja vamos chicos miren y quiero mostrarles también estos telefonitos miren la filmadora vamos vamos primero empezamos ya vamos a empezar por la filmadora esta filmadora también es como verá del estilo retro que debe ser de no sé qué época 60 pero bueno no sé el que sabe por favor escríbame abajo y me explican un poquito pero miren si les gusta coleccionar filmadoras consiguen filmadoras y lo que también me llama mucho la atención son las rocolas y los teléfonos acá tienes tocadiscos tienes teléfonos de pared públicos de época miren qué bonitos eran con manivela claro con manivela letreros miren para que decoren sus habitaciones tienen la coca cola tienen de coca cola y bien antiguo miren hay uno bien antiguo arriba con una figura de la original chica si la ven? no sé si se alcanza a ver bien bueno ahí tienes conciencia aquí de todo miren las nubes tienen los sims es un vinilo me parece bueno tienen acá también chicas esta es una vitrola ya? botellas también antiguas los que les gusta coleccionar trabas o botellas consiguen aquí también los coleccionistas de botellas como les explique también van a conseguir botellas de perfumes en algunos lados también tienen acá pues de las tortugas ninjas promo ya saben promoción venga bueno este coleccion de cámaras miren chicos todas las cámaras que hay es impresionante todas las cámaras que hay y ahí hay más y ahí hay más ojo es una filmadora con lentes intercambiables chicos y los que saben más escríbanme ahí explíquenme ya porque yo soy un poco ignorante en la materia de cámaras todavía estoy aprendiendo chicos miren qué bonito este de caballo con qué bonito ahí me llama la atención todo lo que es estas cositas juguetes retro miren de la guerra esto lo voy a regalar a alguien que le gusta son los tanques y aquí me gusta eso ya el camarógrafo el camarógrafo me gusta porque se usa la película de guerra hay nintendo hay más de época cartuchos van a encontrar aquí van a encontrar un montón de casas preciosas anuncios para tu cuarto mira qué va acá y radio chicos miren las radios las radios las radios miren qué monstruo hay un ventilador arriba parece que está bonito miren este ventilador también es antiguo es de los 60 por ahí y los surtidores de caramelos que estaban muy de moda bueno y claro y los surtidores de los 60 que estaban muy de moda acá tienes afichas también con luces de neón también es sorprende tienes de la coda también si quieres te sientes nostálgico te acuerdas de esas épocas te llevas tu afiche una vitrola gigante chicos miren y sabes que he encontrado y que me ha gustado mucho ya miren los patines de cuatro ruedas yo que me encanta el roller derby el deporte bueno también hay también hay así que chicos vengan aquí hay de todo lo que lo que ya les voy a contar la serie es el que me ha gustado he encontrado esta balanza que al pesarte te da tu papelito y te dice la suerte por acá metes la moneda por acá metes aprietas y te pesas es hasta abajo obviamente sino que encima hay radios retro hay más cositas es en realidad es aquí miren es así larguita y ahí te pesas es súper bonita y que el día que tenga planta me la vengo a comprar chicos y bueno encontré la chistera pasa ligera la maldita primavera esa es la canción no es no? no de vez en cuando la vida nos hace una ah ya esta es la vieja chistera chicos está hecho yo no sabía pero estaba fabricado les va a dar lástima de verdad a los que nos gustan los animales pero está hecho de piel de pingüino es original pero bueno es original antiguamente lo hacían ese material pero ya no ahora los hacen ya normal sintético chicos por eso es que este sombrero chistera es de colección ya? su precio oscila entre los 350 más o menos aluciné esta es la original la original pueden venir y conseguirla aquí en este puesto ya saben y no solo aquí bueno hay muchos puestos más este es un me parece que es un locutorio este así que antiguamente todos contestaban a la secretaria ya me imagino en esa hora la central telefónica exacto la central telefónica que hace haber tanto desesperado llamada esta es usada en la película la chica del cable si yo viste esa la chica del cable y están tanto desesperados llamada llamada y están todos locos ahí no? eso es lo querido de verdad yo no se como han trabajado con estas pero pero así se trabajaban de hecho bueno y la tienda está súper bonita está súper surtido de verdad me enamoré de aquí vengan tiendas número distinto al que les gustó ya saben aquí después damos un descuento quizá por aquí miren qué bonita bonita es un en coche no? este wow mira este es para las que estamos estudiando diseño de moda se regula las tallas se regula las tallas oye que paja no esto se regula las tallas verdad? bien o sea si eres 30 32 va la modista agarra y te hace tu talla exacta acá no más con esto lo quiero comprar ya bueno ya saben acá estoy loca estoy loca estoy loca quiero con y este tiendito también bien seguimos en nuestro recorrido con todo la avería de verdad que es demasiado chicos miren esta moneda es un precio república de Panamá esta moneda pertenece a Panamá se dice 20 Balboa ¿no? de 1976 Simón Bolívar 1883 wow pero miren esos billetes grandes obvio he visto más antes pero miren acá encontramos todo lo que son billetes monedas ojo todo es de colección nada más aquí ok? claro que son colecciones exclusivamente campitas también ¿no? miren estos endoraditos los 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 son los 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 con los 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 Si te faltan las monedas, también hay fotos retro de la Lima Antigua. Si necesitas buscar un archivo para tu trabajo de estudio de la Universidad de Bogotá, acá viene el libro. Miren cuántos billetes. Muchas costales, costales, costales. Muy lindas. Ay mira, es vinilo este video. Es tan vinilo. Un montón. Para los solicitantes de vinilo, les recomiendo que vengan y busquen su vinilo aquí. Aquí tenemos volumen 2. Creo que algunos vienen a los autografiados Mira los panchos Tienes tocadís Mira Lino Bravo Tengo una negra con Lino Bravo Mi papá se peinaba así Miren Hay muchos cantantes italianos Mi, Rosy Este es la Raval Chicos, así Ay, qué bonito está Este me gustó mucho por la portada Acá hay un poco más, ya saben, ¿ya? Ya les estoy dando el dato, así que vengan nomás La tiendita es 132, ¿ok? Santana Los precios van dentro de 5 a 30 soles, ¿ya? De acuerdo a... Y pueden encontrar alguna joya Y pueden encontrar una joya Exacto Eso sí, por eso es el precios Desde 5 a 30 De 5 a 30 Si te hace libros por tomos Si te falta algo para tus estudios Estás estudiando No sé, no me decían Llegarás aquí El disco que estoy buscando Ya lo encontré De nuestra queridísima Y la suma Está allá arriba de colección Este es el más caro, ¿ya? Este es el que está a 30 Pero vale la pena Pero vale la pena Además es un precio razonable, ¿no? Ustedes saben que ella es prácticamente Una mujer, un símbolo peruano Vieron acá al Perú para enterrarla Porque ella pidió a la serie No sé, no Digamos que hay cristalería Estas son cristalería de época, ¿no? Estas son cristalería de colección, ¿no? Chicos, son cristalería de colección, ¿no? No es cualquier Eso que vas a tu barrio y marcar No, esta cristalería es de época O sea, rococó, esos estilos, ya saben Miren, tienen ahí su También venden este Esos jarrones, así Estilo asiático Me parece que tiene letras chinas O japonesas Bueno, y tiene más variedad No quiero ni entrar Porque yo entro y rombo Así que de lejito, ¿ya? Pero gente, el que esté interesado Vengan aquí y encuentran Mucha cristalería de época No, hay tacitas para el té Sí, para el té Tiene una Estos platitos Chicos, también encuentran cuadritos Ay, qué bonito este de la última cena, mira Es de bronce, me pareciera Y así me voy a encontrar Es un guerrero chino Y bueno, también tienen de acá De Perú También tiene de todo el mundo, ¿va? De todo el mundo Hay artesanías y figuras de todo el mundo Así que ya saben el dato Bueno Máquinas de escribir Sí, las máquinas de escribir Chicos, yo tenía una de estas Les doy el dato Hay máquinas de escribir Pues como acaban de ver Y también tienen muchas más cosas Ni curiosidades A mí mirando Puedes conseguir lo que buscas Yo, por ejemplo, estoy buscando Una espoja antiguo Esa es radio antigua Y si lo veo Bueno, pues si todos No sé si, estilos retros, ¿no? También tienes pop, ¿no? O sea, pop art Mira, tienen de madura De medio así O sea, adoramiento Parece una cámara Es un cámara Estas son de sinito Estas son los platos que tengo Que me compré hace... De verdad, me compré una losería japonesa Y creo que... Y ese es el color exacto, ¿no? Mirita, mira Me voy a comprar un jarrón de esos Ya sé, ya sé dónde conseguirlo Y así Mira, este teléfono retro Yo amaba estos teléfonos Bueno, los amo hasta ahora Pero hasta ahora no me he podido comprar uno Ya me lo compraré Ya me lo compraré, ya Bien, chicos Entonces, este ha sido mi recorrido Del día de hoy Bueno, sí Reaparecido después de un buen tiempo Ya les merecía traer este recorrido Por aquí, por este huequito No sé mucho, ya lo conozcan Pero quería enseñárselos igual ¿Por qué? Porque tiene bonitas cosas Y cosas que también me traen muchos recorridos también Y quería traerlos No importa, que sea de paseo ya Así que ya me están viendo Estoy vivo, estoy sana ¿Me ven? Bueno, chicos Muchas gracias por seguirme Sigan suscribiéndose Para que vean más contenidos así De cosas escondidas Donde hayan cosas así Rando Que me encuentren así nomás Yo se los voy a ubicar Así que escríbanme Vamos a seguir buscando más cosas que no siempre Así que escríbanme Yo soy Kelly Carlin Y este es mi canal Los invito a suscribirse Besos Se me cuida Los invito a suscribirse Te quiero